Amigos, Dexta TV empieza nuestra hora libre con una gran invitada aquí en el foro. Tenemos aquí desde Ecuador a Mirela Chesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oigan, vamos a aplaudir. Sí, muchísimas gracias. Cinco, nueve, tres, Ecuador. Mirela, muchísimas gracias por venir. Aparte desde allá te viniste acá. No, por favor, muchísimas gracias. Realmente para mí es un placer estar aquí contentísima de que la música nos haya traído hasta estos estudios de Exa, la verdad muy emocionada. En Ecuador tenemos la radio, por supuesto, y he estado varios años recibiendo allá reconocimientos, entonces estar aquí en Mércoles. Hay más reconocimientos todavía. Tenemos muchísimo. Donde es el mero mero, o sea, la mera mera radio. La mera mera buena, ¿no? Es realmente algo muy emocionante. Aparte de lo que hablábamos detrás de cámaras, yo te decía a ti, Mirela, que qué emocionante que puedas viajar por tu música y tu música te llevó a Viña del Mar, que quiero que me platiques esa, pues sí, cómo estuvo esa experiencia, cómo te fue allá. Bueno, mira, después de 11 años de carrera, de 7 intentos, mandando formularios a Viña del Mar para ver si podíamos representar a nuestro país, nada sucedía, nada sucedía, hasta que pronto este año nos inscribimos con, bueno, no este año, sino el año pasado nos inscribimos con La Corriente y el 6 de diciembre que dieron los resultados y los nominados de cada país, plum, salió nuestro nombre, así que nervios. ¿Cómo es que te enteraste así de, a ver, si te vas para Viña, cómo te enteraste, te dijo un amigo de Número. Mira, me enteré por un periodista ecuatoriano que estaba enlazado con la rueda de prensa de Viña. Ah, ok, ¿tú lo estabas viendo en vivo? No, yo esperaba el resultado del día 6 y el 5 revelaron en una rueda de prensa los nominados, entonces yo no esperaba ese día, yo estaba con nervios, pero esperando el día siguiente y de pronto estaba reunida con Alejandro Cañote, que es un músico ecuatoriano increíble, con quien estábamos planificando algunas cositas para el 2018 y yo veo que el celular se me empieza a reventar de mensaje, 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 y digo, Dios mío, se me fue una foto por ahí, ¿qué pasó? Ya circularon mi pack, ¿no? Nada, ahí que se filtró y cuando empiezo a ver Viña del Mar, uy, no, se me empezaron a salir las lágrimas, fue algo súper, súper emocionante, la verdad que... Y ya estando allá en el escenario, ¿cómo sentiste los nervios antes? ¿Cómo te preparaste para...? Porque es súper importante, Viña del Mar, sabemos que el público es súper exigente y te bajan a chiflidos y todo, si no lo armas bien. Bueno, nosotros en 11 años habíamos tenido la oportunidad de cantar a dúo con el maestro Armando Manzanero, abrí el concierto del Tonjona en Panamá, cantar con el Maestro Franco de Vita, Axe, Carlos Baos de Siete, entonces yo creo que todas esas experiencias muy grandes nos prepararon para ese momento, pero definitivamente ir con el Capitán Ferrer y con el profe también me hicieron sentir muy segura, que son mis músicos, quienes también estuvieron conmigo en Tarima esos días allá en Viña del Mar, y ¿sabes qué? Era ir a dejar la propuesta de corazón, era ir a decir, hola, ¿qué tal? Soy Mirela Chesa de Ecuador, esto es el antipo, una mezcla de quenas, charangos, zampoñas, ronroco, guitarras eléctricas, bajo batería, percusión latinoamericana y meterle un beat urbano, todo el vestuario así creado y elaborado por artesanos de mi país, realmente es algo muy grande, entonces fuimos a ser sinceros, a ser honestos y a mostrar lo que somos, entonces gracias a Dios el público pudo captar un poquito de esa esencia y tuvimos unos excelentes resultados. Y no solamente la pasaste bien en Villa del Mar, sino que aparte lo domaste y te fue increíble. Muchas gracias. Muchas felicidades. Nos pudimos llevar la primera gaviota de plata para Ecuador como mejor intento. ¡Ea! 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 Oye, hablando de esta canción que, que pues sí te lanzó a la fama, que es como una onda aquí en YouTube de que fue tendencia y este rollo, la corriente. Háblanos, que primero quiero saber la onda de composición de la letra, fue usted tú sola, ¿te ayudaron? ¿Cómo estuvo el rollo? Mira, esa canción la escribí junto a Daniel Valencia, más conocido como Danión, él es DJ y un musicazo colombiano que está radicado en Miami. El año pasado yo estuve allá viviendo casi todo el año, haciendo gira de medios, haciendo conciertos en los Estados Unidos y de pronto se me da la oportunidad de conocerlo y un clic inmediato y los dos veníamos como de de un momento de mucha tensión en nuestras carreras y siento que la canción fluyó, como que nos la venían dictando desde arriba. O sea, si juntaron los dos y es como vamos a darle. Dictando todas las ideas y era básicamente llevar un mensaje positivo a la gente de amor, de autoestima, de trabajo. Al final del día, si tú dejas que te lleva la corriente y no intentas nadar en contra de ella, las cosas van a fluir, porque la vida es como estar en el mar, a veces estás muy arriba de la ola, pero la ola cuando está arriba tiene que reventar y cuando revienta, te revuelca, te lleva hasta la orilla, te deja ahí muerto y cuando está muerto dices, uy, ya se acabó todo, ya no hay oportunidad en nada, te toma y te vuelve a llevar. Claro. Entonces, la vida es eso y lo que nosotros queríamos con esta canción era llevar ese mensaje positivo a toda la gente que la escucha, a toda la juventud, a todos los niños, a todos los adultos, a todos en general, ¿me entiendes? Porque siempre necesitamos un mensaje que nos dé aliento. Y siempre las canciones positivas y que además el video está súper positivo. Y pues mucha buena vibra y quiero que la gente lo vea, puedes mandarlo para verlo. Por supuesto. Y regresando, antes, regresando, les tengo que decir que nos va a cantar un pedacito. Ay, 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 con el Capitán Ferrer, vamos a estar aquí tocando. Agárrense, porque el Capitán Ferrer ya está aquí preparando la guitarra, pero antes, vamos a ver este video, preséntalo para que lo veamos. Bueno, con mucho cariño van a conocer un poquito de mi país, de lo maravilloso que tenemos. Mirela Cheza, deja que te lleve la corriente. A ver, acompáñame. Vamos a ver. Deja que te lleve la corriente. Y regresamos. Deja que te lleve la corriente. Y ahora sí, ya está el charango preparado, ya está la guitarra preparada y nos van a cantar un poquito de la corriente. Yo estuvo aquí, entonces me voy. Una versión especial para todos ustedes. Esta es para ustedes. México lindo y querido. Un, dos, tres. Deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea. Deja que te lleve la corriente, que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente, y después te sube de repente. Ya vamos andando en el ambiente, pasa que se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que importa lo que diga todo el mundo, deja que hable. Ellos no me confundan, no importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y deja de volver con lo que puede ser. Y esta noche mañana solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, y oh, la fiesta ya se prendió, y oh, la chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, y oh, la fiesta ya se prendió, la chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. ¡Vamos, vamos! Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea, deja que te lleve la corriente. ¡Ea! ¡Aplauso! ¡Venga! ¡Qué belleza! Increíble, yo ya me estaba dejando llevar por la corriente, todos ya nos estábamos dejando llevar por la corriente, está increíble, y muchas gracias porque cae increíble esta canción. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, a todo ese público maravilloso que nos está viendo, arroba Mirela Music en las redes sociales, y arroba Capitán Ferrer, con mucho cariño desde Ecuador, nuestra corriente para ustedes. Muchísimas gracias, ¡un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La corriente está en todas partes, y también, por favor, estalquenlos muchísimo porque tienen mucho talento. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes continúen aquí, en Hexa TV.